Son el viernes de que se presentó la regidora Cristina Márez como eso de las 7 y medio de la tarde estando en turno la doctora Dulce y el empleado que la estaba auxiliando de nombre de Daniel. Entonces pues dice la doctora que llegó la regidora pidiendo el acceso a Jaules. La doctora que le comunicó pues que ya el horario ya no era de atención al público. Entonces dice que venía con tres personas, con tres hombres y que si la oficial mayor no le llamaba en 10 minutos iban a acceder a Jaules. Entonces pues por seguridad le mandamos a hablar a seguridad pública para que hubiera alguien aquí presente. No podía ser que fuera algún problema, no, cuidando la integridad más que todo de los empleados. Arribó al lugar aquí el administrador y varios empleados fueron llegando. Entonces a partir de ese momento ellos se instalaron aquí donde todos los pueden ver e iniciaron un plato. Los empleados entonces están por su seguridad, están diciendo por alguien que nos... Sí, hasta que por orden del... Es lo que platicaron con el sindicato, ¿no? Entonces que no haya garantías, ellos estuvieran en par. En par, o sea de manos caídas lo que le llaman, están aquí. Le llaman de manos caídas. ¿Cuántos sindicalizados? Pues somos 7, yo creo que como otros más de 7 empleados son los que están sindicalizados. Y que son los que están en... Ahorita le doy el número. Son los que están en manos caídas pues. Son los que están en manos caídas. Que principalmente pues son inspectores y capturadores. Oiga, ¿y usted qué opina de la demanda de los animalistas? De que no sacrifiquen perros que busquen a los dueños, que se sacrifiquen a aquellos que ya prácticamente van a morir. No tengo... Pues no tengo ningún problema con eso. Con eso, ¿no? No, no, este... Se había platicado ahorita, o si ustedes gustan pueden pasar a jaula desde... Desde al día siguiente que nosotros tuvimos esa mesa de diálogo, este... Convinimos, o sea... Dimos el aviso de que... Pues en hora de mejorar la estancia de los perros, recordemos que estas instalaciones tienen 16 años. México creció, Senca no ha crecido, ¿no? Entonces convenimos en no asinar los animales, tener máximo 5... Producir capturas. Primero vamos a... Sí, sí. No asinar a los perros, ¿no? Tener este... 5 perros por jaula, que es lo que... Que una doctora me recomendó, ella trabaja en un albergue, o sea, más de eso, que emite yo, ¿no? Y este... Y ya les dijimos a ellos que no hay capturas masivas, enredadas, como ellos les llaman. Tenemos 3 unidades, de esas 3 unidades, pues sirven 2. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo son las demandas, son las denuncias ciudadanas. Entonces, la semana pasada llegó una señora todavía chocada, llorando, porque en el parque la atacó una jauría de 7 perros. La tumbaron, uno de los perros la mordió. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Si no atendemos esos reportes, esas denuncias, esto va a pasar. Y no queremos que esto pase, porque esta fue la señora. Mañana que va a ser un niño, mañana va a ser una persona de la tercera edad, que son los más vulnerables, que no pueden defenderse, pues no. No, este, no queremos que pase eso, ¿no? Por eso, por eso es lo que estamos haciendo.